Música Esta mañana en rueda de prensa se han presentado los presupuestos del año 2013 para el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, cuyo importe asciende a 284,2 millones de euros, lo que supone 11,8 millones menos que los del año 2012. Es un presupuesto austero, real y comprometido, aporta equilibrio y estabilidad a las arcas municipales al ajustarse a la recaudación efectiva, garantiza los servicios básicos de la ciudad y la gestión de los mismos, mantiene el empleo público a pesar de la seria reducción de los presupuestos, es sensible con los ciudadanos más necesitados, ya que estabiliza y mejora los servicios sociales y el presupuesto disminuye en su conjunto un 4%. El capítulo de personal, que supone un tercio del presupuesto total municipal, se contrae un 2,30, pasando de 114.765.046 euros en el año 2012 a 112.124.645 euros para el 2013, 2,5 millones de euros menos. El resto de los capítulos se ven afectados por un ajuste medio del 5%. A pesar de que el presupuesto aminora en su conjunto un 4%, las partidas comprometidas con las prestaciones a los ciudadanos se mantienen igual o experimentan aumentos. El presupuesto para el 2013 de Cultura asumirá la aportación que el Ayuntamiento destinará a la fusión del Teatro Perecal II y auditorio que será de 876.000 euros. Vivienda disminuye en la misma proporción que las aportaciones del resto de las administraciones públicas a los planes de vivienda. Esta es la que vamos a presentar los datos más importantes, más relevantes del presupuesto municipal para 2013. Me acompañan, como pueden ver, el concejal de Hacienda, Uri Gutiérrez, también se encuentran en la sala del primer punto de alcalde y concejal de Movilidad, Bel Sabroso, y el director de Gobierno de Seguridad y Recursos Humanos, Claudio Alberto Rivera. Lo primero que quiero señalar es que en relación al presupuesto del año pasado, cumplimos un compromiso que es el de anticipar su aprobación antes de que comience el ejercicio presupuestario en el que se aplicará. Recuerden que el año pasado nosotros nos incorporamos a la labor de gobierno a partir de junio y, lógicamente, la preparación, la elaboración de los presupuestos para este ejercicio del 2012 se retrasó hasta el mes de febrero-marzo. En esta ocasión, en este ejercicio, como digo, creo que presentamos los presupuestos en tiempo para que en enero pueda estar en funcionamiento. Y, además, lo hacemos prácticamente dos días después de tener conocimiento de un dato importantísimo en relación a los ingresos que el ayuntamiento habrá de recibir del Gobierno de Canarias, puesto que el viernes fue el día en el que el Gobierno de Canarias dio cuenta del importe que transferiría al ayuntamiento. Ese dato es un dato muy importante en la elaboración del presupuesto, puesto que supone el 20% de los ingresos que el ayuntamiento debe contemplar y es la razón, ha sido la razón por la que hemos tenido que esperar a tener esta información para poder comparecer y tramitar, dar el pistoletazo de salida al procedimiento para que el presupuesto esté finalmente aprobado. De igual manera, vamos a cumplir también un compromiso con los agentes sociales, los miembros del Consejo Social de la Ciudad y los miembros de la oposición. El año pasado tuvimos problemas también a la hora de la tramitación del presupuesto porque le entregamos el documento con muy poco tiempo. A partir de hoy le haremos llegar a la oposición y a los miembros del Consejo Social, que saben ustedes que es un trámite previo a la aprobación en pleno y espero que eso también contribuya a un mejor conocimiento y una mayor transparencia de un documento y de un instrumento que es fundamental en la vida municipal como es el que hoy presentamos, el presupuesto municipal para 2013. Sin duda, estamos ante uno de los años más difíciles de la reciente historia de la ciudad, de la reciente historia del ayuntamiento. La situación económica en la que nos movemos nos obliga a elaborar un presupuesto en el que tenemos un techo de gasto al que nos vemos obligados por imperativo legal y por imperativo en este caso del Gobierno de España. No podemos endeudarnos, no podemos generar nuevos déficits. Estamos sometidos a un ajuste, a un plan de ajuste aprobado también por el Gobierno de España como consecuencia del préstamo que el Gobierno otorgó a este ayuntamiento hace algunos meses para poder atender al pago de proveedores. En definitiva, toda esta circunstancia nos coloca en una situación equiparable a la que esta ciudad tuvo, a la que este ayuntamiento tuvo en 2005. Es decir, el presupuesto que ahora presentamos es equiparable al ejercicio presupuestario del 2005. Si bien los costes de los servicios públicos que este ayuntamiento debe prestar se han incrementado en un 25% en estos años. Es decir, tenemos que manejar los mismos ingresos que en el 2005 pero con un 25% más en los costes de los servicios públicos. Esto evidentemente nos obliga a tomar decisiones importantes y llevar a un presupuesto que sea austero, real, equilibrado y comprometido. A pesar de los ruidos que ahora mismo estamos escuchando que evidencian el descontento en este caso de los representantes sindicales el compromiso que tiene este presupuesto, aunque insisto no se comprenda por parte de estos representantes con los trabajadores públicos en la medida en que tomamos decisiones para evitar tener que acudir a una decisión que nadie desea que es la reducción de plantilla comprometido sobre todo y fundamentalmente con los ciudadanos más necesitados y también comprometido con los proveedores que prestan servicios al ayuntamiento. En los próximos minutos veremos en qué consisten precisamente esos compromisos. Lo más importante desde ese punto de vista es que el ayuntamiento mantiene los servicios básicos de la ciudad y es la razón por la que se incrementan los servicios de limpieza los servicios sociales dirigidos a las personas que más lo necesitan dándole estabilidad y crecimiento también incrementamos las partidas que están vinculadas directamente a la creación de empleo en esta ciudad comercio, pymes y las estrategias que la ciudad ha emprendido precisamente para propiciar la recuperación económica y mantenemos el empleo público esto es algo que habíamos planteado nos habíamos comprometido desde el primer momento aunque en efecto se reduce la partida que va dirigida precisamente a financiar el capítulo 1 el de los recursos humanos del ayuntamiento personal que supone un tercio del presupuesto total del municipio se contrae en un 2,3% por debajo de la media dado que otros servicios incluso disminuyen hasta un 5% es evidente que manteniendo la partida de servicios sociales incrementando y manteniendo también la partida dirigida a la prestación de los servicios públicos esenciales el elemento más polémico de este presupuesto sea el del capítulo 1 el de la reducción del capítulo 1 como he dicho la reducción que hemos planteado es menor que la que le correspondería por el peso que los recursos humanos aportan a la totalidad del presupuesto municipal no hay reducción de plantillas el ayuntamiento mantiene el compromiso de garantizar la plantilla el empleo público de este ayuntamiento y por el contrario se produce un incremento de trabajadores en los servicios municipales fundamentalmente en el área de la seguridad de la policía local y supone también el incorporar al presupuesto los salarios la remuneración de la plantilla de igualdad y de la incorporación en los próximos meses de 41 plazas de agentes de movilidad ¿por qué se producen estas incorporaciones? ¿por qué se producen estos aumentos? como ustedes saben en los últimos años el ayuntamiento ha venido soportando el mantenimiento de los recursos humanos a costa de ir reduciendo amortizando las plazas del ayuntamiento que del personal que se ha ido jubilando esto nos ha llevado a una situación realmente complicada de mantener por ejemplo en la plantilla de la policía local la plantilla de la policía local en los últimos años ha ido reduciendo progresivamente su composición y no se han repuesto las plazas del personal que se ha ido jubilando también ha ocurrido así en personal de otros servicios públicos de otros servicios municipales que han llevado al ayuntamiento a encontrarnos muchas veces en situación de precariedad al contar y vernos en la obligación de ir a la búsqueda de funcionarios con un perfil determinado con una experiencia determinada mediante la comisión de servicio procedente de otras administraciones al no tener aquí plantilla o personal con ese perfil o con esa cualificación esto también tiene otra parte que se refiere a la necesidad de que este ayuntamiento cuente con una relación de puestos de trabajo más del 75% de la plantilla de este ayuntamiento es personal laboral no es personal como funcionario y esto es muy grave esto se va a corregir con la aprobación de la relación de puestos de trabajo y con un posterior proceso de funcionalización para que la plantilla responda a los criterios que la ley establece por eso digo que esta situación de precariedad en la que se encuentra determinados servicios nos obliga a incrementar la plantilla fundamentalmente lo relativo a la seguridad a la policía local y por eso se incorporarán durante el próximo año alrededor de 45 nuevos miembros de la policía local 30 por oposición 15 en comisión de servicio policías locales de otros municipios que han solicitado la incorporación al ayuntamiento y como quiera que nosotros tenemos plazas vacantes en la plantilla y hay una necesidad clara de incrementar la plantilla de la policía local pues aceptamos esas comisiones de servicio entonces ante este panorama y ante estas circunstancias que yo estoy describiendo el ayuntamiento en materia de recursos humanos tenía tres opciones o nos íbamos a una reducción de plantilla como está ocurriendo en otros ayuntamientos podíamos tener una segunda opción que es reducir plantilla y rebajar salarios como está ocurriendo por poner otro ejemplo en el gobierno de Canarias o irnos a la reducción de complementos salariales tengo que decir que los salarios de la plantilla municipal los salarios en sentido estricto digo no se tocan no se tocan las retribuciones salariales legales y si tenemos que reducir y en unos casos eliminar aquellos complementos salariales que podríamos llamar atípicos o discutibles en la medida en que fueron aprobados con carácter temporal y hasta la entrada en vigor precisamente de la relación de puestos de trabajo se podría decir oiga note que usted la remuneración de la plantilla de los trabajadores municipales pero eso evidentemente significaría reducir el presupuesto la dotación presupuestaria al deterioro de los servicios públicos es decir si no eliminamos estas retribuciones y cargamos la reducción del presupuesto sobre el mantenimiento o las partidas del resto del presupuesto de los servicios públicos pues es evidente que eso iría a un progresivo deterioro en la calidad de los servicios públicos una ciudad más sucia una ciudad menos alumbrada una ciudad menos segura y esto es evidente que no nos lo podemos permitir porque es lo que necesitamos también para inyectar recuperación económica a la ciudad y por supuesto evitar también una pérdida en la calidad de vida de los ciudadanos y una pérdida de la calidad de los servicios públicos a los que tenemos que tenemos que prestar en todo caso tengo que decir que una vez eliminadas esos complementos temporales sometidos a la aprobación de la como decía de la relación de puestos de trabajo debo decir que la plantilla de los trabajadores municipales del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria quedarán por encima de la media de las retribuciones que perciben los trabajadores públicos en esta comunidad autónoma es decir aún retirando estos complementos que podemos llamar que han sido temporales y estaban sometidos a una vigencia temporal los trabajadores municipales se quedan cobrando remuneraciones por encima de la media de los trabajadores de la administración pública canaria comprometidos con nuestros proveedores reducimos y somos realistas en el sentido de que queremos a nuestros proveedores que cobren lo antes posible no podemos seguir deteriorando la situación económica en la que estaban nuestros proveedores con esto lo que hacemos es mantener lo que son los servicios que prestan y así no deteriorar los servicios que prestamos a los ciudadanos comprometidos también con respecto a lo que son los trabajadores se ha hecho un gran un enorme esfuerzo por reducir lo mínimo posible de hecho se ha reducido una serie de complementos que son de muy dudosa legalidad de biencaje legal a pesar de las protestas y lo que son los empleados públicos del ayuntamiento de la Palma Gran Canaria siguen siendo cobrando más que los empleados estatales que los empleados autonómicos que los empleados del resto de los ayuntamientos de igual entorno y sobre todo comprometidos con los ciudadanos más necesitados aquí vemos o desglosamos una serie de partidas en donde vemos ese compromiso a pesar de la reducción tan importante de lo que se supone en los presupuestos vemos que los servicios sociales aumentan un poquitito apenas nada se puede decir que permanece igual pero aumenta un poquitito la ayuda de alquiler de vivienda aumenta un 20% pasando de 500.000 a 600.000 euros el tema de la subvención de transporte público para mayores y estudiantes continúa igual las pymes y comercio ligado al empleo porque pymes y comercio tenemos que entender el empleo aumenta y lo que se refiere a las becas también se permanece igual con lo cual son comprometidos con los ciudadanos más necesitados a pesar del drástico y conminoración de los presupuestos vemos que continuamos dándole a estos ciudadanos una prestación de servicio que necesitan y que requieren tanto de un punto de vista exterior como de un punto de interior que es el tema de hablar de los ingresos y entonces vamos a hablar del tema es decir ha habido es decir hay un aumento en 16 millones correspondiente a las transferencias que vienen del Estado los ingresos provenientes del REF y del Fondo Canario de Finanzación permanece prácticamente igual hay una disminución de los ingresos patrimoniales de 2,7 millones de euros también decimos que hay una disminución de la enajenación que siempre se presupuestaba pero que nunca después se llegaba a materializar que es el tema de la venta o enajenación de solares por 2 millones de euros prácticamente después hay una mineración de transferencias de capital del resto de las administraciones públicas sobre todo en la cuestión de vivienda en las cuestiones de obra si todas las administraciones públicas se ven son obligadas a realizar una reducción también de sus presupuestos y en donde primero recorta es en el tema de las transferencias de capital y en ese sentido nosotros nos vemos afectados con una mineración de 1,7 millones de euros Música 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 CC por Antarctica Films Argentina